Mercy Siempre he tenido presente que naciste para mí Cuanto te extraño, anhelo tenerte Quiero abrazarte, tenerte conmigo Cada segundo quisiera besarte Gritar a los cuatro vientos Que yo nací para amarte Oca ¿Cuántas noches sin tenerte? La nostalgia de no verte Hace más fuerte nuestro amor Eres la dueña del camino Que conduce mi destino Lo eres todo para mí Está grabada en mi mente Es el beso que te di Siempre he tenido presente que naciste para mí Cuanto te extraño, anhelo tenerte Quiero abrazarte, tenerte conmigo Quiero abrazarte, tenerte conmigo Cada segundo quisiera besarte Gritar a los cuatro vientos Y yo nací para amarte Quiero abrazarte, tenerte conmigo Quiero abrazarte, tenerte conmigo Quiero abrazarte, tenerte conmigo